El París de principios de siglo Entonces era el París de principios de siglo. Un París en que los artistas de Montmartre, porque entonces todavía no se hablaba de Montparnasse, en que los artistas de Montmartre por encima de todo y ante todo querían rebelarse contra el arte oficial. Fue ella la descubridora, digamos, de la obra de Gutiérrez Solana. Pero había algo más. También ella fue una de las primeras personas que escriben sobre la obra de Salvador Dalí, pero era una mujer situada en el siglo XX, con conocimientos absolutamente extraordinarios sobre lo que había sido la pintura. Margarita Nelken, de las mejores críticas que ha habido en México, estudió pintura en el estudio de Eduardo Chicharro, fue compañera de Diego Rivera, fue además conferenciante en el Museo del Louvre y traductora de las obras de Elífor, gran crítico de arte también. Era una muy buena época de críticos, pero Margarita era la más importante de todos. Primero por su personalidad, por su conocimiento, porque escribía en Excélsior, porque Excélsior era el periódico realmente importante de la época. Todos leíamos todos los días lo que ella escribía. Escribió su primer artículo, nos dice Alay de Fopa, sobre unos frescos de Goya cuando tenía 15 años. Lo firmó con un nombre masculino, porque en la España de aquella época, algunos años antes de la Primera Guerra Mundial, las mujeres inspiraban poca confianza. Pero no pudo disimular su adolescencia, cuando poco tiempo después el editor de una revista londinense vino a solicitar su colaboración. En 1931, Margarita Nelken fue la primera mujer diputada de las Cortes Constituyentes. Sin embargo, lo más constante a lo largo de su vida fue la crítica de arte. Este año de 1966 será, lo cumpla o no, el de mis 72 años. Dentro de unos 10, algo menos para el mayor, algo más para el que solo tiene meses, será ya tiempo de que mis cuatro bisnietos entiendan lo que lean. ¿Leerán? ¿Quién sabe? En todo caso y por si acaso, quiero puedan por estas páginas, adrede de silbanadas, enterarse de lo que se les hará fabulosa evocación, de unas fábulas para ellos inimaginables y que habían sido realidades. La realidad viva de mi vida, de nuestra vida, la de los que la vivieron al tiempo que yo. Margarita Nelken, mi abuela, nació en Madrid en 1894, hija de Julio Nelken, que era relojero de Palacio, y de Juana Mansberger, él de origen alemán y ella de origen francés. La hija del relojero de Palacio y de una señora de la alta burguesía que se ocupaba de sus hijas y de ir muy guapa y muy arreglada y muy a la última moda, no entiendo cómo se empieza a ocupar de política. Tal vez los tiempos, el tiempo, lo que estaba pasando en España en esa época. La República fue algo así como si en España se abrieran las puertas y todo se aireara, porque era una situación completamente nueva, pero muy especialmente para las mujeres. Las mujeres pasaron a ocupar un lugar en la sociedad que no lo ocupaban antes. siempre luchó para que las mujeres pudieran tener su libertad y fueran dueñas no solo de su propio destino, sino también de su propio cuerpo. encabezó la huelga de las cigarreras, por ejemplo, en Madrid. Fundó el primero que hubo para niños como guardería, para niños de madres trabajadoras, daba igual que estuvieran casadas o no, y el primero laico, cosa que no le perdonaron jamás las derechas. No, 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 no. Y es de los, no sé cómo llamarlos, adelantados del Partido Socialista, de los que querían más, de la extrema izquierda del Partido Socialista, para llamarlo de alguna manera, y acaba pasándose al Partido Comunista. Los socialistas no se lo perdonaron jamás. Y los comunistas no la aceptaron nunca. Los compañeros libres van, los mejores luchadores, el apoyo de la... Sí, hablaba mucho de la guerra civil, ¿no? Y hablaba con una pasión verdaderamente extraordinaria. Yo creo que una de las cosas que yo más reconozco, que más recuerdo de Margarita Nelken, era ser tan apasionada, ¿verdad? Quizá ella incluso también le hubiera venido bien el mote de pasionaria, ¿verdad? Como le vino a otra de las grandes figuras de la guerra civil española, ¿no? Era muy emotiva, aparte de que era una mujer que tenía cierta manera de expresarse. O sea, dejaba uno embobado escuchándola, ¿no? Porque tenía un canto en la oratoria. No era una mujer de lucha, compañeros, la lucha, no, 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 no. Una mujer lenta, de expresión de un castellano muy limpio, y una mujer que daba gusto escucharla. ¡Gracias! Y hay para quien tuvo un día que arrancarse de cuajo a sus raíces, la brutalidad del corte que dividió la vida en dos. Por acogedora que haya sido la segunda parte y balsámica sus efusiones amistosas. Durante la guerra civil española, ella vino a México, me la presentó María Zunzolo, debe haber sido los años cuarenta, debe haber sido cuarenta y cinco, algo así. Desde entonces, pues cultivamos una estrecha amistad. Margarita inmediatamente se convierte en el centro de atención porque era muy brillante, muy graciosa, muy madrileña, es un tipo de humor rápida, divertida, irónica. Ella vivía en la calle de Lerma y tenía una salita muy chiquita, muy calurosa, donde se encontraba realmente todo México, sobre todo México del arte. Yo me acuerdo de Tamayo con su, no mandalina, con su guitarra, cantando. Y yo no creo mucho que se puede criticar el arte. Me parece un poco absurdo como tarea, ¿no? Pero ella lo hizo y pues yo nunca peleé con ella. Pues yo creo que era bastante amable conmigo personalmente. Es lo único que me acuerdo. Lo único que me importaba. Nunca dejaba que sus opiniones políticas influyera demasiado sus opiniones sobre artistas. fue una crítica que no tenía el papel de promover cierta línea de arte. Y Margarita empezó a insistir mucho en que quería ver mi obra y yo le daba largas, le decía que sí, que íbamos a ponernos de acuerdo, hasta que se presentó en mi casa y vio lo que había, hizo comentarios, se fue. Pero esa misma tarde me llamaron de una galería pequeña muy prestigiosa en la zona rosa y me dijeron que ya me tenían una exposición que por supuesto yo no había pedido para ese mismo año en octubre. Personajes cuyas abreviaciones formales subrayan un carácter a la vez de acento moderno y de perdurables elocuencias ancestrales. Su gama cromática es siempre luminosa, de claridades vibrantes y alegres, la pincelada limpia, la composición bien aplomada. En una palabra, esta exposición de Eliana Menasé señala la entrada en nuestra vida artística de una expresión intensamente emotiva, de acento muy personal e intención ya bien cuajada en sus posibilidades técnicas. Bueno, porque ella era muy honrada y muy clara y decía lo que pensaba. Sin contemplaciones, tal vez por eso. Pero yo, para mí, yo la sentí siempre muy cordial, muy humana, hasta tierna. Las figuras, por igual las de los retratos individuales, que aquellos en que el pintor Raúl Languiano cifra un carácter genérico, tienden ante todo a señalar lo que en ellas es permanente y aún en muchas lo que las liga a un mundo de sensaciones del cual no son sino reflejo parcial. Véase, por ejemplo, el retrato de la señora Julia Crespo o el de la señora Elisa del Moral. El personaje, despojado de varios aditamentos ornamentales, se presenta en su verdad íntegra. Margarita al mismo tiempo tenía un sistema. Si, por ejemplo, tú eras amigo de ella y no le gustaba tu obra, escribía un artículo que nadie lo entendía. O sea, no sabías si era bueno o malo, pero si no le caías bien y tu obra no le gustaba, te hacía papilla. La primera persona que escribe sobre mí es Margarita Nelka, sobre esa primera exposición mía que llevo a cabo en la Galería Prise. Y entonces la primera persona que me asocia a la obra de Goya. José Luis Cuevas lleva exactamente ocho años desde los doce enfrentándose día a día con los espectáculos de la naturaleza que solicitan su atención y asusan su intuición interpretativa. Apuntes del natural llama él genéricamente a toda la obra que acaba de inaugurarse en la Galería Prise. Sin necesidad de más detallada definición, resultado de incesantes correrías, lápiz en ristre, sorprendiendo aspectos de la vida y trasladándolos a la hoja de papel en una síntesis apretada, cada vez más apretada, fruto de un análisis amargo, despojado de toda complacencia. Porque en aquellos tiempos de la escuela mexicanista los jóvenes teníamos muy poca información de lo que pasaba en el resto del mundo. Los pintores mexicanos nos hacían creer que el único que existía era la pintura mexicana, la pintura nacionalista, la pintura de contenido folclórico. Ya Margarita Nelken había percibido a la obra de artistas que habíamos roto antes que los de la llamada ruptura con la tendencia única de los tres grandes. A María Izquierdo se le ha querido tener por un artista a medias popular y a medias naiva. Clasificación demasiado simplista. Escenas cirqueras, naturalezas muertas y esas alacenas y esos altares empavezados con el colorido de las aguas frescas y de las decoraciones en papel picado, de una mexicanidad que nada tiene que ver con los folclorismos a flor de piel. Este barroco de tan auténtica raigambre alcanza sin duelo ribetes de un surrealismo. De estas litografías, nuevo modo de expresión que su autor, Rufino Tamayo, nos trae ahora, podría decirse como primera definición que su colorido es sonoro, parafraseándolo dicho por Blakey de su dibujo sonoro. Para estos violetas, estos amarillos en su gama del casi blanco al casi ocro, estos azules nocturnos, el incendio de estos rojos y la profundidad escalonada de estos negros del artista mexicano, fuerza es recurrir a definiciones trabadas con la sucesión diatónica musical, que es el más universal de los lenguajes. Margarita Nelken es la única que realmente se atreve a hacer críticas sobre la obra de Diego Rivera o de David Alfaro Siqueiros. Lógicamente, se dio un antagonismo muy grande entre los pintores mexicanistas y Margarita Nelken. Cuando yo cumplí 15 años, en 1951, la Asociación de Críticos de Arte de México, que ella ayudó a fundar junto con Crespo de la Serna y Seferino Palencia, le hicieron una cena de desagravio en el Hotel Majestic, a donde fueron todos los que significaban algo para el arte o para las letras en México. Además, así se llamó cena de desagravio por los ataques que ella había recibido. Era la pintura por la pintura, el color por el color. Había que recrearlo todo como decía Blamant y Blamant decía también la pintura, el arte, tienen que ser personales como el amor. Margarita Nelken vivió dos tragedias terribles de las que nunca pudo recuperarse, la muerte de sus hijos. mi tío Santiago que tenía 14 años pero medía uno 97 se presentó como voluntario, se escapó de casa, dijo que tenía 18 años, se presentó como voluntario, lo empezaron a buscar, lo encontraron, lo regresaron y así lo hizo tres o cuatro veces hasta que mi abuela entendió y dijo bueno, si él quiere defender tiene todo el derecho del mundo a defender. Yo estaba, pues tenía yo nueve años, estaba yo en mi cuarto, estaba leyendo y de pronto oí un grito desde la sala que era, pues no era humano, era como el grito de un animal herido, herido de muerte. La guerra, madre, la guerra, mi cosa sola y sin nadie, mi almohada sin aliento. Porque Taguín murió en Rusia. Fuimos a la embajada de la URSS en que condecoraron a Margarita por la muerte de su hijo. Le pusieron la condecoración de héroe. Mi madre muere a los 38 años de cáncer. Eso derrumba por completo a mi abuela. De pronto, una madrugada, se levanta, la sentí que se levantaba. Entonces, entre abrir los ojos y la estuve mirando, se sentó en su mesa de trabajo que la tenía en el mismo cuarto y empezó a escribir hoy hay el rasguear de la pluma. de la pluma. ¡Gracias! Mi abuela y mi madre, o sea, Magda y Margarita, tuvieron una relación no solo de madre e hija, sino de amigas, de cómplices. Compartieron todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. Yo creo que no tenían secretos entre ellas. El año de mi 72. En torno a mí se va espesando una bruma que aleja tantas formas, tantas voces. Porque la vejez es solo eso, el sentir reducirse el círculo de los que quedan y que una creía ser, aunque ni siquiera se les conociera, esencia de una misma. La muerte de Margarita efectivamente dejó un enorme vacío que hasta la fecha nadie ha podido llenar. Para mí Margarita fue una persona clave, una persona que me cambió la vida. Casi de nadie se puede decir eso, pero yo de ella sí lo digo, me cambió la vida en realidad, Margarita. vagan, se me ciegan, se me nublan los recuerdos tal vez por la pena, eso no recuerdo la muerte de Margarita también. La tengo presente por su brillante inteligencia, es de las mujeres más inteligentes que yo he tenido. Siempre menciono yo a Margarita Nelken, menciono a Margarita Nelken como la persona que me descubrió a mí para el mundo del arte, quizá otro hubiera sido mi destino de no haber yo conocido a tan entrañable amiga que fue Margarita. Margarita Nelken murió hace exactamente un año. Hasta el final, escribió Alay de Fopa, se aferró a su profesión de crítica. Estaba muy enferma, veía mal en los últimos tiempos. Le llevaban cuadros a la casa, los miraba de cerca y pescaba en ese fondo sin fondo de su memoria, de su cultura, de su sabiduría, alguna referencia interesante o algún acercamiento original. Había visto tanto a lo largo de su vida y sabía tanto sobre cosas de arte. y sabía tanto de su vida. Braque, el demoledor, Braque, el inventor, el revolucionario, Braque, el que decía nada envejece tan pronto como lo que quiere ser nuevo, Braque, el cubista, Braque iba sumisamente a Luz a copiar y a copiar a Rafael. Copiaba a Rafael porque quería adueñarse de la libertad técnica para poder después hacer lo que quisiera. Esta es la gran significación de Braque en el arte moderno, frente al arte moderno, como es también la gran significación de Picasso. de Braque para poder le